¿Qué es el Gobierno Nacional? A pesar de que Red y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad ganó juicios en diversas instancias y hay una sentencia firme al respecto, el Gobierno Nacional ha decidido apelar a un decreto del Gobierno de Menem, estamos hablando de hace unos 20 años atrás, por el cual hay determinadas exigencias para poder recibir la pensión. Una de ellas, la más cuestionable, es que la persona con discapacidad tiene que acreditar un 76% de invalidez laboral. Ahora, esto es interesante porque una pensión no contributiva, de hecho y por definición, se otorga a alguien que no ha hecho aportes a la seguridad social. Por lo cual, es una pensión que desde ya no debería aplicarse a niños que nunca han hecho aportes y se aplicaría en teoría a personas adultas que tampoco han hecho aportes y que tienen discapacidad. Pero al exigir una certificación de una invalidez laboral del 76%, automáticamente se estaría excluyendo a los niños de poder recibir esta pensión por discapacidad. Esto, hay que entender algo, la pensión no contributiva por discapacidad apenas llega a salir en pesos por mes. Es un pariativo absolutamente insuficiente, inclusive uno lo podría llamar miserable, para tratar de, de alguna manera, suplir la situación de pobreza en que se encuentran sumidas la amplia mayoría de las personas con discapacidad en este país. Gracias.